hola bienvenidos a mi canal soy miguel ángel hidrogo y les compartiré noticias testimonios de conversión música y mucho más de nuestra santa iglesia católica no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones muy promiscua una vida de excesos una vida de fiesta y pues tú comentaste que pues tú viviste también por esa estuviste también por ese camino no y pues obviamente pues me imagino que también tenía que ver con eso mismo que dice desde la relación que tenías con los hombres pues cuéntanos un poquito de esa vida pues que gracias a dios ha superado si más o menos a los 18 años empecé a tener pues mi primer novio y yo empezaba a buscar como cobijo en los hombres alguien como en un novio a ver si de pronto este sí va a ser como que va a suplir esa figura paterna entonces empecé con el primero fue una gran persona muy querido pero yo veía que yo me cansaba de ellos cualquier cosita que les veía inmediatamente yo era como agresiva y yo no me les soportaba esto entonces pasaba otro noviazgo en el otro yo veía que se me escapaba los fines de semana y lo dejaba yo era rotunda y seguía otro noviazgo este otro o sea yo medio veía algo de infidelidad o que se iban a ir y yo inmediatamente seguía con otro con otro me cansaba no sentía amor por ellos era como una falta de respeto hacia el género masculino que yo pensaba que que buscando otro otro en este sí lo voy a encontrar en este sí entonces llegué a tener muchos novios y fuera de eso me gustaba mucho no era de rumbas de bailes sino de escuchar rock me encantaba el rock me encantaba inclusive ya música un poquito más agresiva el metal era como eso me fue dando mucho más rebeldía como más rabia como quien me dejó de nadie era como así entonces definitivamente yo digo que eso fue lo que sumó la ira y el no dejarme de los hombres de nada el rock que el metal y fuera de eso la promiscuidad de tener tantos novios y por ejemplo pues tú que estás ya pues que el señor ha restaurado tu vida y que pues ahorita estamos conversando antes de hacer la grabación pues sirves en la iglesia cantas en la iglesia sea una persona completamente transformada y por dios pero por ejemplo tú que viviste ese ese camino ok o ese desvío del camino que yo pues también experimenté también y es parte de mi testimonio también de de conversión pero pues vemos que hoy en día ese es el estilo de vida que pues se nos vende esa si tú por ejemplo puedes mirar la serie de televisión de de adolescente ok todo es un eh libertinaje sexual o sea cambios de pareja o sea no hay respeto hacia la hacia la persona ni hacia los demás o sea no hay valores pero eso es lo que hoy en día se vende como como normal sé por ejemplo pues a mí me gustaría pues tú que pues una persona que gracias que estás compartiendo ese testimonio porque pues hay veces que las personas y más y a veces por nuestras sociedades a veces la las mujeres como que no les gusta hablar hablar sobre eso pues no sé si era en mi época hoy en día como que yo creo que más bien miran a los hombres como como tropeos también y si más bien no les importa hablar de eso yo miro tiktok y miro niñitas hablando y digo wow esas niñitas no tendrán no tendrán papá pero entonces tú que viviste allí verdad yo quiero que tú me digas pues que que sentías o sea si era feliz si no era feliz o sea era una apariencia o sea porque como tú hay miles de jovencitas que quizás ojalá que este vídeo les llegue ok y que quizás creen que es porque porque eso es la moda esa es la forma de que van a conseguir la felicidad entonces cómo te sentías tú en ese momento me sentía completamente vacía me sentía triste destrozada yo pensaba que que con los novios iba a llenar el vacío como como paternal como la figura masculina se iba a arreglar pero no cada vez que tenía un novio como no me llenaba seguía con otro o sea erradamente yo buscaba cobijo en los hombres y me di cuenta que estaba completamente equivocada entonces me hacía daño yo y le hacía daño también a ellos porque de pronto muchos también llegaron a enamorarse y yo por cualquier cosita no se las aceptaba y los dejaba pero como dice creo es el santo padre pido pietre el china bendita la crisis que me hizo acercarme a dios y la crisis más grande o sea el dolor más grande que yo sentía en mi alma era ver a mi hermano me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios muchísimas bendiciones me gustaría ver a mi hermano